... Pues vamos a ver, lo primero es una gala, la gala de fin de curso de danza que hacemos todos los años... ...con los números por grupos y por edades... ...donde vamos a escuchar músicas como Nino Bravo, Contigo Soy Feliz... ...vamos a escuchar Valses, vamos a escuchar O Sole Mío... ...va a cantar una soprano alcañizana Beatriz Ramia, el Ave María de Schubert... ...va a cantar otra cantante alcañizana Isabel Rocatín... ...y donde vamos a hacer números, donde ves aquí a estas preciosas bailarinas... ...van a hacer números de hadas, van a bailar las hadas, existen de Rosalen... ...van a bailar hadas del ballet de la Bella Durmiente... ...y bueno, es un repertorio bastante amplio porque también hacemos un homenaje... ...a lo que somos las mujeres, un homenaje a la mujer... ...con poemas de Elvira Sastre, bailado por las alumnas más aventajadas. La segunda parte del espectáculo, vamos a hacer un sueño mío personal... ...desde que soy como ellas, que es llevar a escena el Lago de los Cisnes... ...el Lago de los Cisnes es un ballet clásico compuesto por Tchaikovsky... ...y se hizo en el año 1875, se le encargó al ballet Bolshoi... ...pero se estrenó en el 77, dos años después... ...y es un ballet de cuatro actos, unas dos horas... ...que lo he concentrado, lo he reducido a 30 minutos... ...es una historia de amor, es una historia que aporta valores del bien y del mal... ...es una historia que gana siempre el amor, el amor gana siempre... ...porque tiene mucha fuerza, ¿verdad chicas? Sí. Pues la danza aporta desde respetarse las unas a las otras... ...desde... te da un apoyo y una coordinación... ...y un orden mental que lo puedes luego también trasladar a otros ámbitos... ...ámbitos de tu vida, te ofrece resistencia... ...ya no hablo de la física, es resistencia mental... ...y eso es muy importante en las niñas porque yo veo... ...que conforme más horas hacen, también ellas más rinden académicamente... ...y eso es muy importante porque la danza es sabia, es lista... ...y nos ayuda en el día a día. ¡Aplausos!